Como les comentaba, ya está terminado el tornillo, falta pintarlo, ya pintado darle una pequeña lubricada. Y faltaría también hacerle tres escuadras como estas. Y también faltaría hacerle su artefacto a escuadrador, este es el original. Esperando que este video sea de su agrado, espero más adelante tener más tiempo para seguir haciendo videos. Y aprovecho para informarles que el canal ya va a estar habilitado para quien guste hacer aportaciones mensuales, próximamente ya estará habilitada esa función. Esas aportaciones mensuales que pudieran hacer, servirán básicamente para mejorar los equipos de grabación, mejorar las herramientas y seguir compartiendo con todos ustedes. Lo poco que sabemos del oficio. Nos despedimos y reiteramos a sus apreciables órdenes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.